¡Suscríbete al canal! Bueno, Diálogos Electroflamenco es una propuesta itinerante que va por diferentes espacios y ciudades en las que con la herramienta del flamenco intentamos activar procesos de trabajo más estéticos, más políticos, en los que se parte el flamenco como un lugar y se lleva a otros muchos sitios. Entre todas elegimos los temas del corofón. Hoy lo que hemos hecho es, hemos establecido un punto de encuentro, hemos hecho una fila y hemos caminado así por la calle. Una fila formada por los componentes del corofón y unas bailadoras flamencas que han intervenido también en lo que hemos escenificado hoy. Entonces hemos salido y hemos caminado en silencio hasta el teatro del barrio. Sí, bueno, esto era un poco la fusión del trabajo que habíamos hecho nosotros y el trabajo que habían hecho las bailadoras. Entonces nosotros habíamos trabajado en estas tres canciones y ya se había trabajado en una puesta en escena con unos mensajes que querían transmitir con las inquietudes que les proporcionaba hacer flamenco y bailar flamenco. Entonces Santi y Pedro tuvieron una idea muy buena que era decir, bueno, como habíamos surgido del teatro del barrio y por un problema un poco traumático habíamos salido, queríamos reconocer y agradecer al teatro del barrio el origen de este coro. Entonces el lugar se eligió de esta manera. Es decir, tenemos que volver al teatro del barrio a prestar un homenaje porque estamos muy agradecidos de haber salido de allí y de haber empezado como coro allí. Y luego juntar un poco el trabajo de nuestras canciones de trabajo con las reivindicaciones o el sentir de las flamencas. Y la cola es una cola de coristas y bailadoras que van con trajes de cola. Entonces tenía todo como un juego de palabras. Y lo que hemos hecho es, hemos participado todas y hemos intercalado cantos con sus bailes. Y lo interesante un poco de todo el proceso es que hemos ido archivando y documentando todo lo que se hacía de manera muy día a día para que también hubiera esa posibilidad de trabajo entre los momentos en los que no estábamos juntas, pues que pudieran trabajar ellos con los materiales, con las canciones, con imágenes, etc. Bueno, Intermediae, con un proyecto como ha sido a muchos mundos, ha sido quien ha posibilitado, la institución que ha posibilitado, que se puedan hacer los diálogos electroflamencos de Madrid. Pero Intermediae ha puesto mucho más de lo que supuestamente se pone en valor cuando se pone un proyecto. Que no han sido solo recursos económicos, sino también toda una infraestructura, un espacio de trabajo, un seguimiento y un acompañamiento a las vicisitudes de los propios talleres, a lo que iba surgiendo, a lo que se iba necesitando, tanto técnica, material como humanamente. Y nosotros consideramos que es un proyecto propio de Intermediae dentro de las lógicas de mediación en las que ellos trabajan. Gracias. Gracias.